¡Hola! 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 El trabajo me aburre, yo espina, me saca del paso y no me da dinero Me unida mujer en casa, con misiles y un carro, aquí es lo que yo quiero Si el cuerpo no pide, coge conmigo, dale por su lado, tu cuerpo es mi cuerpo Pa' mi vida, y tu cuerpo no pide, no, el estilo no tiene cuerpo Si el cuerpo no te pide, pierda la fiesta Si el cuerpo no te pide, amor Si el cuerpo no te pide, no, no Si el cuerpo no pide, no, el estilo no te pide Si el cuerpo no te pide, no, el estilo no te pide